Ok Esto que tenemos acá Todos estos números que están acá Están en un paréntesis redondo Ese paréntesis redondo Cuando hay números adentro de ese paréntesis redondo Eso se llama parios ordenados Le va a pasar lo siguiente Un par ordenado son dos números X como Y Como en el eje X se leen las primagens Y en el eje Y se leen las primagens Entonces un par ordenado también puede ser primaje Como en mano Las primagens están ubicadas en el dominio Y las imágenes están contenidas en el A Entonces por ejemplo El primer par ordenado que tenemos Vamos a ver El primer par ordenado dice menos 3,4 Ok Entonces menos 3,4 ¿Qué sería este menos 3? Este menos 3 tiene tres funciones ¿Cuáles son las dos funciones? Es X, es primaje El dominio El 4,4 tiene tres funciones El Y, es imagen Y es amplio Tiene esas tres funciones Entonces volvamos al ejercicio El dominio es lo que me piden Si me piden el dominio Entonces lo que me están pidiendo son las primagens Y si me piden pre-imagen Lo que me están pidiendo es X Entonces vamos a agarrar el X de cada par ordenado ¿Quién es el X del par ordenado? El primer número O sea, el menos 3, el menos 1, el 0, el 1 Y el 3, el primer número de cada par ordenado Y buscamos la opción donde estén todos juntos Que sería la opción D ¿Quién es el X del par ordenado? Gracias.